Música Bruce Frederick Skinner fue un psicólogo estadounidense nacido en Susquehanna, Pensilvania, el 20 de marzo de 1904. Fue premiado con la medalla de oro de la Fundación Psicológica Americana y justo ocho años antes de su fallecimiento, recibió la primera mención por una vida contribuyendo a la psicología por la American Psychological Association. Tras su frustrado intento como escritor, Skinner comenzó a interesarse por los comportamientos y acciones de las personas, lo que le llevó a estudiar psicología en la Universidad de Harvard. Influido por las teorías de los reflejos condicionados de Iván Pavlov y el conductismo de John B. Watson, creía que era posible explicar la conducta de los individuos como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno y se entregó al estudio del control de la conducta mediante técnicas de refuerzo. Su conductismo radical creó gran polémica en su país de origen y llegó a alcanzar una fama notable con la publicación de su novela Walden II. Se dio a conocer por su famoso experimento de distracción de palomas, mejor conocido como la superstición de la paloma, que consiste en colocar una paloma hambrienta en una caja, en la cual disponía de comida a intervalos regulares independientemente de la respuesta que emitiera. Las respuestas condicionadas que adoptaron las palomas con este experimento fueron que aprendieron a dar vueltas en sentido contrario al reloj, otra sacudía la cabeza y otra pegaba su cabeza en una esquina de forma peculiar, ya que ellas suponían que así era como obtenían la comida, dándole el nombre de superstición de la paloma a este experimento. Llevó a cabo estos experimentos en la llamada caja de Skinner, la cual hasta el día de hoy se utiliza para condicionar animales y hasta para diseñar entornos artificiales para los seres humanos en sus primeros años de vida. A continuación los alumnos de tercero LP nos darán una muestra del condicionamiento operante, llevando a cabo el experimento de la superstición de la paloma de Skinner.